¿Desde dónde te parás para analizar esta derrota de River? Una mala noche que la terminó pagando muy cara. Un golpe de tiempo para la Copa Libertadores. Más mérito del planteo de Tigre que la defección de River. Un baño de realidad durísimo. Refuerzos que no reforzaron. Se empieza a caer la gran mentira de los últimos años. Gran triunfo de Tigre. Un final anunciado. Mejor que me elimine Tigre antes que me elimine Boca. Y así arrancamos, señores. Con este bombazo de Miglior en el final. Boca está allí, Racing también. Del otro lado, los colados a la fiesta. Buenos colados, buenos invitados a la fiesta. Que son argentinos y Tigre que tienen sus méritos, por supuesto. Hacen bien Fabri y el Chapu en pararse en los méritos aquellos de Tigre. Porque en el comienzo de partido nunca vi flamear como una bandera al River de Gallardo. Sobre todo en el Monumental, donde River somete a los rivales, fue Tigre quien sometió a River. Por eso no concuerdo tanto con la mirada de Gallardo final, si bien hace una autocrítica. Pero esbozando que Tigre fue a bloquearlo a River. Tigre fue a jugarle a River. Después, obviamente, bancó la parada estoicamente. Con dos centrales que vienen del ascenso y que sacaron todos. Ahora, ¿por qué River tiró tantos pelotazos? Y cuando yo digo refuerzos que no refuerzan, hablo de futbolistas que todavía no han dado la talla en River. Pochettino todavía está a prueba. Barco, por ahora, es un aventurero individualista que no se mete en el circuito de River. Y le faltaron delanteros en ese mercado de pases. Porque ayer Gallardo miraba al banco y tenía poco para poner. Porque Brian Romero está sin fe, si hasta se resbala. Y a Julián lo noté aturdido. Demasiado recargado de responsabilidades. Tiene que jugar con un delantero más. Es cierto, se le manca a Suárez. Es cierto, se le cae Juanfer, el primer suplente. Ahora, no es excusa de un River que tuvo una noche fatal, fatal. Y Tigre jugó con mucho componente de Boca allí. Fue a jugarlo, Retegui lo jugó como una final. Colidio saldó cuentas de su inicio y su formación en Boca. Ahora, para mí, el semestre de River tiene, lo discutí alguna vez con Chataz acá, tiene sábados y domingos de depresión, porque el campeonato para mí fue malo. Y la Copa es otra historia. En la Copa tiene vuelo, tiene vida, está casi clasificado, sueña con octavos. Ahora, el torneo de River, la Copa de la Liga de River, que para Gallardo terminó ayer, para mí fue mala. Mira, quiero reivindicar a Sosa. Sosa, desde cierta objetividad con la que analiza el mundo Boca y el fútbol, planteó este iceberg a la vista. Anticipó esta caída que se venía y nosotros lo mirábamos de reojo, incluso yo. Nadie esperaba este golpe de River. ¿Vos qué viste? No, yo lo único que hice fue ver los partidos de River y venir a comentar acá lo que veía. Como lo hice con Boca también, cuando el Boca de Batalha jugó mal, vine y lo dije, que eso obviamente molestó de los dos lados, de River también lo mismo. Pero lo que yo vi fue un semestre irregular de River desde el funcionamiento, un River con poca presencia, diferente a los otros River de Gallardo. Vi individualidades muy bajas por debajo del torneo pasado. Esto yo sé que tal vez no va a gustar. Veo un técnico desenfocado. ¿Desenfocado? Sí, que no le encuentran todavía a la vuelta. Viste que River es una extensión de la cabeza de Gallardo. Me parece que este River es este Gallardo también. Ahí hay como un ida y vuelta que todavía no se encontraron, que no está identificado uno con el otro, lo está buscando. Pero todo eso para mí derivó en un final que para mí ya era anunciado, Hugo. River, este River no venía demostrando credenciales, no lograba imponerse. Turco, ¿qué percibiste? El mundo River te quiere escuchar hoy. Me gustaría tener un poquito de equilibrio, por lo menos desde mi opinión. Porque si vengo, no sé, antes de ayer y digo que Pablo Díaz es jugador, lo comparábamos con Maidana, lo comparábamos con Celso Ayala. Cabullo. Y ahora vamos a decir acá, no sé, que a Pablo Díaz fue un error. No, tuve un error. No, digo, un error. Digo, esto de mantener el equilibrio en las opiniones. River tuvo una muy mala noche, sobre todo el primer tiempo, como pocas. Turco, te pregunto, ¿por qué pensás que tuvo ese error? Pablo Díaz. Y yo creo que tuvo el error, por la confianza que él se tiene, por la calidad que tiene, tal vez sobró el pase. ¿No te parece que es porque no le puede dar la pelota al arquero? Porque no le puede dar, primero estaba perfilado. Porque nunca se la dan. ¿Porque el arquero no juega con los pies? Obvio. ¿No se anima Armani? ¿No lo mejoró eso? No lo tiene armado. Pero Pablo estaba perfilado, como está mi Cleone. Cleone, estás para una fiesta hoy, ¿eh? Sí, se va bailando. Pero Pablo...